Saludos a la gente de Chimimabé Saludos a la gente de Chimimabé Saludos a la gente de Chimimabé Saludos queridos, el 29 de mayo, allá en barrio Santa Ana, todos invitados, en los 64 años, a don Máximo Poncio, los invitados, mis amigos, invitados allá, mi papá de Coca, mi papá de Jessy, mi papá de Yoli, para Dana, para Yane, mi papá de Chipi, mi papá de Reguino, para esto, para la familia Torres, Saludos, mis amigos, de Santa María, Chiquimula, de Juntos y de Monteta, ahora tenemos el 13 y 14 de enero 2021, nos veremos por allá, mis amigos. Saludos, amigos, a la familia Ordóñez, que ya por acá nos acompaña Saludos, muy grandes, saludos. Saludos, amigos, a la familia Ordóñez, que ya te das de mi cariño, te alcanzan a mis pobrezas, Saludos, amigos, a la familia Ordóñez, que ya te das de mi cariño, y 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 te das de mi cariño. Con suerte al noel destino traidor, decirme que ya me adoraba, De ganar a tus caricias Llegué en tus malcedades De ti tantos mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Yo me muero de tristeza Que me mata el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas casi amas siempre Ya no quiero que regreses Porque tierra que es muy mala, mi amor Ahí ni la hierba va a crecer Arriba mis amigos de Chequemaya Arriba la cerveza mis amigos Eso A mis amigos de Ranchoquel Arriba Ranchoquel Nos veremos allá el 28 de enero A mis amigos de Chequemaya A toda la familia Un saludo para Margarito Osorio Para mis amigos de Chequemaya Para mis amigos de Chequemaya Para mis amigos de Chequemaya Saludos a mis amigos de Chequemaya Saludos a mis amigos de Chequemaya Saludos a mis amigos de Chequemaya Al PETITRA Saludos a mis amigos de Chequemaya AllÍ a mis amigos de Chequemaya Ángel, venga conmigo Ángel López, su alabón musical, arriba su alabón musical, abrazo a la gente de la paleta, compadre Raulito, abrázala compadito, y salón para el polo, amigo Ángel. Y bella y bella, pinzal, vamos llenando, con sus paisajes hermosas montañas, al día pinzal y su paraje hecho y poco, su lindo río llamado Limagal, sus habitantes rinden con el ángel, a su patrono es Cristodia Capetagua, que lo celebra el segundo viernes, con sus mujeres y hombres valientes, cantemos todos, con alegría, Cristo es Quipulas, es milagroso, sus habitantes, vienen cantando, vienen gozando, con gran amor. ¡Ay, sentimientos, sentimientos! ¡De la razón pederana! Esta hora para completar a los Santiago Curuch, a los grandes amigos de la sociedad, amigos de Fisar Monocelango, a todos los Santiago, a toda la familia de Curuch, un gran saludo desde ahí. Un saludo con el amigo Elber González, para Brian González, la familia González Árate, de Irlapín y Corrión de Bomocelango, para mi comparito Wilmer Torres, saludos a la familia Torres Sur, allá en Pazón, Tierra colorada. Un saludo ahí para mi comparito Jonathan Chanchaván, y la ciudad capital, saludos a mi amigo Jonathan Chanchaván, ahí nos siguen las rancheritas número 11, ya vendrá muchachos, y saludo para mis amigos Los Halcones, un saludo de preciosos de nosotros, a la gente de Chequevillá, a la gente de Centro de Bomocelango, de Chiquimuenteca, Antonio número 3, Romarito, un saludo para el señor Takwazin, un saludo para los amigos de la Sociedad del 23 de Abril, del 2020, Caterío Pazán, amigos de Patachán, un saludo para el Torito Enamorado, para Rosidalia Ramírez, a mí, Manuelito Osorio, está allá en Cuechito. Amigo Anthony, San Antonio Super Serio, a los amigos de La Paziquenia, la Grande de Momos, Santa Amalia vivía una correa, linda y hermosa, linda y hermosa, como un galmín, ella solita, se mantenía, cosiendo ropa, para vivir, ella solita, se mantenía, cosiendo ropa, para vivir, el mal hermano, le dice un día, ay hermanita del corazón, y a tu hermosura, me tiene loco, y tu marido, quiero ser yo, y a tu hermosura, me tiene loco, y tu marido, quiero ser yo, la pobre joven, quedó asombrada, en el instante, le respondió, mejor prefiero, morir mil veces, antes que logre, manchar mi odor, mejor prefiero, morir mil veces, antes que logre, manchar mi odor, no loco, no loco, no loco, no loco, yo, un saludo, no, un saludo, un saludo, un saludo, Comparito Chino Junior Me da por acá Para el Gato Insuperable Ahí despide 40 copas Comparito Gato La gente de Comparito Gato Saludos para A mis carnales Antonio 1 Antonio 2 Fundador de la fiesta Comparito Antonio Saludos para todos mis amigos Y saludos para la gente Chistorop Segundo Para todos los amiguitos Ay, ay, ay Saludos a una Carnitos Estallau Saludos a una Saludos a una Carnitos Saludos para Bilba Y para el amigo Pelón Comparito Chibi Comparito Ya vendrá Cobañerita Comparito Chibi Nos vamos a Estaparín Saludos para Amigo Alexander Cosmateo Hasta allá Mevayessi Para Menecio Ramírez Saludos hasta allá En la Unión Americana Saludos para Maribel Bogoy Y por parte de Freddy González Para mi compadre Julio Herrera Mis amigos de la Asociación Nueva Generación De la Aldea Santa María Sandovalos Bocopilas Y ya nos vemos El 1 de Noviembre Comparito Julio Herrera Saludos Ya vendrán 20 años De prisión En parte de Coca Pero para los coyoles